Vamos a iniciar hoy con los togados y es que el conflicto que ayer detonó en un altercado violento en la sede del colegio de abogados ahora será dirimido en los tribunales, así lo informó el presidente del gremio, Miguel Surún Hernández, mientras que los profesionales reprocharon esta acción. Paola Ledesma en directo nos tiene los detalles. Paola, cuéntanos. Adelante. Gracias, buenas tardes. Salí como acabas de adelantar, sillas, ventanas, proyector y otros inmuebles quedaron aquí en el colegio de abogados totalmente destruidos luego de que profesionales del derecho realizaran una trifulca la noche de este martes, alegadamente en desacuerdo con la comisión electoral que se formó. Y es que de esta agresión el presidente del gremio, Surún Hernández, responsabiliza a Enrique García, quien es uno de los que aspira a dirigir el colegio. Estamos en presencia de un grupo que ha boicoteado todo del colegio. Nosotros convocamos, los llamamos personalmente para que asistieran y no fueron. La publicación del periódico está en todas las redes. Surún Hernández aseguró que someterá la acción de la justicia a Belgia Soler, a Miguel Campos y Erick Corniel y que para esto tienen toda la prueba ya que el desorden y la agresión fue grabada por las cámaras de seguridad. ¿Qué vinieron a destruir? Ellos vinieron a eso. Ellos vinieron a agredir a la comisión electoral. De inmediato otros togados también reaccionaron en torno a la acción. Me crea mucha vergüenza y me crea mucha pena ver cómo los profesionales del derecho se enfilan a crear violencia y a romper todo el inmobiliario de su propio gremio, que al final de cuentas eso va a estar en detrimento de los mismos recursos del gremio, valga la redundancia. La clase del derecho debería ajustarse a los tiempos y ver que de la lucha de lo contrario surge lo nuevo y que porque hayan diferencias ideológicas en algunos temas no es posible que hoy día profesionales del derecho estén exhibiendo ese tipo de comportamiento. Se perdió la ética, la profesionalidad por un tema sin tanta importancia, porque estaban formando la comisión para el tema de las elecciones. Imagínese usted entonces más adelante cómo será la situación. El presidente del gremio aseguró que no importan las acciones tanto violenta como delictiva, las cuales explicó que enfrentará en los tribunales, pero que las elecciones del 7 de diciembre no la detiene nadie. De mi parte es todo. Ahora retorno al estudio. Muchas gracias, Paola, por tu reporte.